Este jueves en el IF. ¡Azuman, hola! ¡Azuman! Tengo que huir lo más lejos posible. No habrá otra forma de deshacerme de NF. Dígame, diga, ¿te maltrata este sujeto? Es cierto, oficial. ¿Qué estás hablando? El IF. De lunes a viernes 18.40 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.